Advertencia, la compra de productos y servicios anunciados en este programa se hace bajo responsabilidad exclusiva de los televidentes. ¡Hola! ¿Qué tal a todos los amigos en el Cantón Pedro Cargo? Ya estamos aquí en nuestro pueblito de ensueño, nuestro querido Pedro Cargo de Ventas PC y hoy vamos a visitar un local, por supuesto, Megatodo. Aquí estaremos el día de hoy. Todos los amigos, ¿qué haces para afuera? ¡Vamos adentro! ¡Hola! Ya estamos aquí todos amigos, tenemos hoy en Megatodo, de todo un poquito, súper barato, rematamos porque estamos en liquidaciones de precios, tenemos todo lo que es accesorios en juguetes, así que nos pueden visitar ya, aquí estamos en la zona Charito, Jaramillo, también en su local, en Megatodo, juguetes totalmente baratos y económicos al alcance de todo bolsillo, por supuesto. ¿Cuánto nos cuesta este carrito, señora Charito? ¡Un dólar! Nada más, tan solo un dólar. Ustedes ven varios accesorios, juguetes, todo lo que tiene que ver tan solo un dólar. Vamos para adentro que te queremos enseñarles más, todo lo que tenemos juguetes para niñas, para niños también, por supuesto, para los más chiquitos de la casa, para los consintidos. Ahí está todo lo que tiene que ver en juguetes, accesorios de juguetes totalmente económicos al alcance de todo bolsillo, señores. Aquí estamos en Megatodo, en el Cantón Pedro Carlos, como ustedes podrán ver, también tenemos juguetes grandes, bonitos y hermosos. ¿Cuánto cuesta este carrito? ¡Ocho dólares! Listo, tenemos carritos de ocho dólares, tenemos económicos también, tenemos por acá, como usted podría ver, una mega bolqueta para todos los niños, en tan solo 22 dólares, tenemos todo lo que tiene que ver tan solo un juguete para los niños aquí en el Cantón Pedro Carlos, así que ustedes pueden visitarnos aquí. Estamos en la avenida principal, 9 de octubre, Iquito. Aquí está Megatodo, en la zona de Sanitos, Garamillo, vamos para adentro. Queremos mostrarles también todo lo que tenemos que tener acá en accesorios de bazar, todo por 50 y por un dólar. No pagues más, aquí está lo económico. Aquí tenemos también, por supuesto, estos son aretes, señores. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? 50 centavos. Todo lo que tú tienes que ver aquí, en aretes, vean, para las damas, para las chicas, para todas las juventudes, hoy por hoy, que utilizan de todo, hermano. ¿Cuánto te vale? Son los 50 centavos. No pagues más. Tan solo 50 centavos, todo lo que tiene que ver en accesorios para las bellas damas, por supuesto. Tenemos puñas, tenemos que tener pegos, tenemos todo lo que tiene que ver en artículos de bazar, señores. No se lo pueden perder, aquí estamos ya en el Cantón Pedro Carlos, hemos llegado, aquí está Megatodo. Tenemos de todo, de todo, todito. Como verás, tenemos aquí también, maquillaje, sombra para las damas, para ponerse guapas, resbias, bellas, hermosas. ¿Cuánto te cuesta? En cualquier otro lugar, 2 dólares. Pero como estamos aquí, en remate, rematando, precios de remate, te vale tan solo 1 dólar. No pagues más, 1 dólar. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? Tan solo 2 dólares, 3 dólares. Tenemos de todo. Aquí estamos en Megatodo. Como ustedes pueden ver, también tenemos lápiz, lápiz de labio. También tenemos por este lado, lo que es esmalte de todo color. Para todas las chicas que se vean guapas, resbias, sus lindas, uñas, económicos. ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le vale? Hay desde 50 centavos hasta 1 dólar. Así que a todos los amigos, aquí estamos, diferentes colores. Para todas ellas que les gusta utilizar, vea, desde el color negro y en cualquier color. Aquí estamos en Megatodo, en el Cantón Pedro Carbo. Tenemos los tarros de gel. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? Un tarrito de gel grande. Un dólar 50, no pagues más. Tan solo un dólar 50 tenemos por acá. Vamos a ver también, vea, para esas mujeres que cuando llueve, ya saben lo que pasa, ¿no? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? Tan solo 50 centavitos, no pagues más. Solo 50 centavos en Megatodo porque estamos de locos, de locos, como en locos precios. También tenemos los encendedores para la cocina. Tenemos todo lo que tiene que ver en accesorios de bazar. A todos los amigos tenemos acetona, tenemos pinchas, pulseras, hilo, tijeras. Vea, todo lo que tiene que ver en accesorios de bazar. Gomas para las pestañas. Oiga, vea, aquí están las chicas que les gusta lucir bien las gomas para las pestañas. ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le vale? Tan solo un dólar. No pagues más. Un dólar aquí en Megatodo. Y ya estamos también, por supuesto, con ropita para los niños recién nacidos. Vamos aquí en el Cantón Pedro Cargo, por supuesto, ya tenemos las promociones de ropa para niños pequeñitos. Desde el primer día tenemos, por supuesto, en esta. Tenemos las pañales estrellas rojas. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? 12 dólares. Pero como estamos de remate, como estamos bajando los precios, te vale tan solo 10 dólares. Pañales económicos. Aquí están, por supuesto, ni siquiera españales. También eso es el más aliñadito, lo más chévere. Ya sabe, la marca Bebe Crece también la tenemos aquí. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? 16. Pero como estamos de remate, en tan solo 14 dólares. Nada más. Lo podrás encontrar aquí en Megatodo. Todo lo que tiene que ver ropa para niños, guantes, medias. Tenemos el conjunto, por supuesto, en gorrito, manitos y pies. ¿Cuánto te cuesta? Tan solo 2 dólares con 50 centavos. No pagues más. Esta linda promoción ya está aquí. Ya puedes acercarte a Mega, Mega Todo. Tenemos colgadores para ropa de niños, ¿sí? Para que usted coge y cuelgue toda su ropita de niños. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? 7 dólares. Pero hoy, como estamos en promoción, tan solo 5 dólares. No pagues más. Solo 5 dólares. Y seguimos en Megatodo, por supuesto. De todo, de todo, todo, toditito. Aquí en Megatodo de Shari. Y, por supuesto, tenemos ya, como ustedes podrán ver, este lindo juego de estrapeador. Como ustedes podrán ver, a todos los amigos tenemos aquí escoba. Podemos exprimir también. Así que ya saben a todos los amigos, ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? 21 dólares. No pagues más. Tan solo 21 dólares. Juego completo para que tú trapees en tu casita. Y tenemos también promociones para los más chiquititos de la casa. Y, por supuesto, ahora te necesitan estudiar los niños pequeños. Miren, ven. Una linda mesa para que el niño haga sus deberes hoy por hoy. Con una linda silla. Y silla pica, por supuesto. Con cap de calidad. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? 10 dólares. No pagues más. Tan solo 10 dólares. Y tenemos también sillas más económicas. Valen 7 dólares. Pero como estamos en precio bomba, como estamos rematando. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? Tan solo 5 dólares. No pagues más. 5 dólares por las sillas para niños. Tan solo 5 dólares. No pagues más. Aquí estamos en Megatodo. Y porque tu niño necesita estudiar, tenemos mesa de madera. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? Tan solo 22 dólares. Pero como estamos rematando, hoy por hoy te vale 18 dólares. No pagues más. No pagues más en Megatodo. Como ya estamos aquí con las mochilas escolares a varios precios. Tenemos mochilas de varios precios, señores. Desde 7 dólares hasta 22 dólares. Sí. Mochilas buenas, bonitas y baratas para los niños, para el más chiquito. Y para los más adultos también en clase. Los de escuela y los de colegio. Invitamos a Megatodo a que nos visites con nuestras promociones que están de locos. Y tenemos este enterizo, bien bonito para señoritas, para señoras también. ¿Por qué no? Este enterizo, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto le vale? Tan solo 7 dólares. Pero como estamos de precios de loco, te lo dejamos en 5 dólares. No pagues más. Solo 5 dólares. Les acércate a Megatodo, que aquí estamos con precios de loco. 5 dólares con todos los modelos que tú puedes ver. Sí. Ahí está, por supuesto, nuestra modelo. Y señoritas, también los enterizos. Totalmente económicos. Tan solo 5 dólares. No pagues más. Solo 5 dólares. Y tenemos, por supuesto, las zapatillas. Tan solo de 3 dólares. No pagues más. 3 dólares para niños o niñas. Zapatillas pequeñas. Zapatillas para señoritas. Tan solo te vale 3 dólares. No pagues más. Solo 3 dólares. Precio de remate. Y tenemos también los armadores para que cuelgues tu ropa. ¿Por qué no? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? Te vale 3 dólares. Pero como estamos de remate, 2 dólares la docena de armadores. Y para decorar tu salita de estudio, para que tu oficina luzca bien, tenemos también los floreros de plástico que tan solo te cuestan 1 dólar. No pagues más para que le pongas las flores y se vean súper bonito tu local, tu establecimiento, tu oficina. ¿Cuánto te vale? Un dólar nada más. Y las flores a 75 centavos para que luzca bonito tu local. Tenemos la promoción en sostén, señores. De todo sabor, de todo color para la mamita, por supuesto. Que le gusta lucir bien. Sosténes desde 5, 6, 7, 8 dólares. Pero como estamos de remate, todo está súper económico. Este sostén, si te vale 5, te lo dejamos en 4. Si te vale 7, te lo dejamos en 6. Porque estamos rematando. Aquí está todo, todo, todo. Los modelos. Las tallas para las damitas. En este día, súper bonito. Que bueno, aquí estamos en mega todo de remate. Y tenemos conjuntos. Conjuntos para niños para dormir. ¿Cuánto te cuesta? 4 dólares. Pero como estamos rematando, solo paga 3. Solo paga 3. Tenemos diferentes modelos para los niños. Para los más chiquititos de la casa. Para las princesas y para los niños. También tenemos por acá, blusitas a tan solo un dólar. Blusas, tan solo un dólar. Para las niñas, chores. También, ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? Tan solo un dólar los chores para las niñas. Para que duerman. Tresquita. Ahí está. Tan solo un dólar. No pagues más. Tenemos varios productos que estamos rematando. ¿Cuánto valen los chiquititos para las niñas pequeñitas? 50 centavitos. Solo 50 centavos. No pagues más. Estamos de remate. Estamos de remate en mega todo. A tan solo 50 centavos. No pagues más. Y tenemos blusas. Blusas para las damas. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? Una te vale 3 dólares. Pero como estamos de remate, te damos las 2 por 5 dólares. Dos blusas en 5 dólares. Precios locos. Aquí tenemos varios modelos. En blusas. Dos por 5. Tan solo dos. Dos blusas por 5 dólares. No pagues más. Aquí estamos rematando. Aquí te estamos dando el mejor precio. Dos blusas por 5 dólares. Y te esperamos aquí en el almacén Mega Todo de Yari. O contáctanos al número de teléfono 099-1095-653. Y síntalos en nuestra página como Mega Todo de Yari. En el Cantón Pedro Cargo. Te esperamos. Y recuerda que si quieres promocionar tu negocio. Llámanos al número de teléfono 097-97377-888. En radio la doble 97.5 FM. ¡Gracias!